Y tú no contestaste Mami no me llamaste Mami no me llamaste Ay apretaste, apretaste Ay mami apretaste, apretaste Esperándome eran las dos y las tres Mira que te amé Mira que te quemé Y tú no contestaste Haciéndote la china Si la figura soy yo aquí mami Mami no me llamaste Mami no me llamaste Finish her I win.